Las cuatro de la mañana Y no he llegado a mi casa Ya se han de estar acordando De mi jefecita santa Las cuatro de la mañana Pero eso a mí no me espanta Si llego y no estás contenta No le pego a la piñata Y si la encuentro dormida De un surdad solar despierto Que caliente la de harina Para que almuerce el muñeco Yo aquí bailando con viejas Que ni conozco Arriesgándome a que Me asalte un pelado mañoso Que barbaridad Ella echada y yo en lo peligroso ¿Quién lo va a negar? Le tocó una chulada de esposo Y si la encuentro dormida De un surdad solar despierto Que caliente la de harina Para que almuerce el muñeco Yo aquí bailando con viejas Que ni conozco Arriesgándome a que Arriesgándome a que Me asalte un pelado mañoso Que barbaridad Que barbaridad Ella echada y yo en lo peligroso ¿Quién lo va a negar? Le tocó una chulada de esposo ¿Quién lo va a negar? Le tocó una chulada de esposo Arriesgándome a que